hola bienvenidas y bienvenidos a un tutorial nuevo para profesionales en este caso exclusivamente para vosotras y vosotros profesionales de nuestras tiendas profesionales del sector como en el caso de otros tutoriales ya sabéis que no viene con la obligación de comprar el kit bueno con la obligación de nada vale este tutorial es para vosotros para que lo veáis y decidáis si os apetece realizarlo o no esperemos que sí que os guste que os ayude para poder hacer monográficos en vuestras tiendas para poder sacar cursos esa es nuestra intención bueno dicho esto vamos a hacer este farol que este porta portabelas portalámparas bueno podría ser para muchas cosas lo enseñé en un directo y encantó mucha gente me ha preguntado que cómo se hacía que por favor que hiciera un tutorial por eso hemos decidido que era mejor que lo hiciera para vosotros para profesionales y vosotros luego le sacaríais partido le saquéis partido en vuestras tiendas vale ya sabéis que es un soporte nuevo recién llegado vale bueno espero que os guste vamos a mezclar muchas tiendas muchas técnicas en un mismo soporte yo os voy a decir todos los materiales que he utilizado para hacer este tal cual tal cual está pero luego estará en vuestras manos decidir si lo cambiáis por otro que veáis que para vuestro alumnado va a ser mucho más fácil o más económico o lo que fuera luego vosotras yo sí que adaptaréis todo esto a vuestros cursos ya como es vuestra clientela vale pero yo lo iremos hablando a lo largo del tutorial yo os iré ofreciendo otras opciones pero yo eso os voy a contar cómo está hecho tal cual tal cual tal cual este vale os voy a ir diciendo la lista de materiales que he utilizado despacito vale me voy a poner las gafas para no equivocarme de numeración y de todo lo voy a intentar decir muy despacito para que lo vayáis apuntando de todas las maneras como es un vídeo que está grabado lo podéis ver todas las veces que queráis con vuestra contraseña con lo cual podéis echar para adelante y para atrás vale pero yo lo digo despacito que todo el mundo me riñe porque dice que voy muy rápido bueno eso primero vale también un color de chalqui el número 50 que es el color oasis que es este rosita palo tan bonito no es un rosita bebé es un poquito un rosa mucho más entalcado vale vamos a utilizar también este verde de premium el 4670 vale que es como un verde salvia una cosita así por supuesto para el papel de arroz vamos a utilizar medium de coupage yo casi siempre utilizo el mate vamos a utilizar también vintage legend en este caso yo he cogido la blanca pero también os serviría perfectamente la color blanco roto vale voy a utilizar la cera marrón oscuro esta sí que os aconsejo que si os decidís por usarla sea esta porque la otra cera marrón que tenemos es la espresso y es más color castaño esta es un color verde como nogal como verdoso muy bonito bueno misión al agua el líquido vale vamos a utilizar dora 137 el color platino maravilloso el color rust y pátina en blanco roto que es el número 7 también vamos a utilizar pasta de textura que es la que tiene granito ya lo vamos a ver ahora y la pasta clásica también vamos a utilizar el craquelador el de cocodrilo el que queda en blanquecino vale lo ya lo vamos a ver le queda en blanquecino pero el líquido no en pasta vale el líquido y vamos a utilizar kilding tilsen en tres tonos plata oro y cobre esto es todo lo que vamos a utilizar vale bueno pues vamos a ver bueno deciros que para que no se nos alargue mucho este tutorial y como sois profesionales y hay muchas cosas que sabéis hacer de maravilla todo lo que vamos a hacer lo sabéis hacer sólo que solamente que muchas veces es más el desconocimiento del producto y para qué usarlo que que no sepáis utilizarlo vale bueno yo ya he ya he adelantado cosas para eso para que no se os alargue mirar se me olvidado deciros al principio las plantillas que yo he utilizado y el papel vale mirar he utilizado tres plantillas la ma 49 la hdm 103 esta es de cadenz esta es de chao vela y es el la ms 0 14 está de pajaritos y también he utilizado este papel de arroz de chao vela vale porque me apetecía mucho también trabajar con ellos tan bonitos además no me diréis que esté veteado no es maravilloso vale bueno deciros primeramente que yo he utilizado tres plantillas pero bueno vosotras quizás podrías anular una de estas y quedaros con una de ellas o por ejemplo si hacéis tutoriales comprar esta y dividirla en seis partes porque esta la he puesto solo y exclusivamente aquí con pasta clásica y aquí vale así que dependiendo si hacéis monográficos en vuestra tienda podríais comprar una cortarla porque para este trocito o salen seis o más de esta plantilla vale bueno también he pegado el papel el papel de arroz vale que os llega con unos va a llegar cortado por la mitad vale cortado por una mitad exacta y así las rayitas en vertical como veis vale las rayitas en vertical os llega para los dos lados sobra un poquitito de cada uno vale yo os aconsejo que primero lo cortéis por una mitad exacta y luego ya lo adaptéis vale pero os llega con un solo un papel de arroz vale y este de los pajaritos que veremos después donde lo he puesto bueno esta mirad esto es un cartoncito que me he cortado yo este también lo lleva lo que pasa que ya tengo puesta aquí la velita y todo lo verde pero bueno porque fuera un trabajo completo porque unas veces pondremos velas otras otras cositas como aquí se me iba a complicar lo de poner una plantilla me iba a ser muy incómodo encima la iba a tener que cortar con lo cual no apetece nunca cortar verdad a pena desperdiciar plantillas me he cortado un cartoncito este pues tendrá como de será de gramaje como el papel de acuarela o así vale gordito y mirar es justo la medidita de aquí dentro lo veis justo la medidita de aquí dentro que ya os digo yo que este es el tercero que hago que es 14,3 centímetros 14,3 centímetros por 18 y medio hombre según el montaje pues no todos estarán ajustados igual pero con esa medida vale dais para todos 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 vale bueno también esperad que ahora no me sale que no encaja tanto antes lo esto lo voy a pegar luego más tarde vale pero esta es otra de las cosas que tengo adelantadas y le he dado el dora platino el 137 vale que os he dicho en el listado que luego lo vamos a envejecer un poquito vale dora metallic el 137 vale mirar en estas uniones que hace de las chimene itas no que parece como unas chimene itas unos tejaditos de la chimenea en estas paredes de aquí también me he dado el dora 137 vale aquí estás como la chimene ita como el respiradero de la chimene la chimene ita también le dado esto mirar bien las paredes interiores que no sé si desde la imagen lo veis muy bien en estas paredes que hacen arco justo por delante de donde hemos puesto el papel de arroz lo hemos puesto por fuera pues en la parte de dentro también he puesto el dora 137 el color platino vale este lo he dejado tal cual con el dora color platino no para luego envejecerlo y un poquito para que nos dé sensación de chapita y deciros que en este en estos dora de aquí que he puesto en estas partes lisas de aquí de la unión de las chimene itas también le he dado el misión vale el misión líquido tanto en estas partes como en las partes interiores vale o sea dora 137 más misión dora 137 más misión como ya se lo he dado hace un rato ya lo tengo mordiente vale y voy a empezar a pegar mis guilding tilsen lo voy a hacer ahora antes que nada porque ya sabéis que guilding tilsen es un poquito escandaloso son preciosos pero es un poquito escandaloso vale entonces lo voy a hacer lo primero me limpiaré todo bien y continuaré con todas las pinturas así como suelta mucha purpurita mucha residuo pequeñito no se me pegará al resto de pinturas por eso lo voy a hacer lo primero también deciros que yo he puesto de me ha adelantado ya el papel de arroz para no aburrir os mucho con este tutorial pero si lo hacéis en vuestras clases yo creo que sería conveniente que también lo pusierais mucho más adelante vale más cuando tendría este ya todo esto pintado para evitar tener accidentes pues en vuestros cursos vale bueno voy a coger una brochita ancha seca yo está que tengo gordita porque para esto para este interior me va a ir bien me lo voy a colocar así vale y voy a mezclar estos dos el cobre y el oro ya sabéis que guilding tilsen forra muy bien es como son unas virutitas metálicas con mucho peado de panes de oro y así pero es muy traslúcido vale entonces si yo aquí tuvierais un color azul pues también se os veía un poquito que también son efectos muy chulos vale yo he puesto este platino porque es tan bonito tan fino que me va a acompañar muy bien a estos dos tonos vale si no si te hieréis solo este pues podríais poner solo un color cobrizo si dierais el oro solo un oro pero yo creo que éste me los va a sentar muy bien vale me va a unificar como tonos muy bien bueno deciros que guilding tilsen que es muy muy escandaloso yo lo que suelo hacer es mojarme así vale mojarme del pincel espera que estoy muy lejos y le voy dando lo estiro bien 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 tampoco la intención de este farol va a ser cubrirlo todo quiero que me quede como rasgado o sea para entendernos que se vean como los tres tonos el oro el platino quedado debajo y este cobrizo vale pero eso es mojar así un poquito veis ya os lo sujeta el pincel y así ya no baila tanto guilding tilsen vale ya no es tan aparatoso ni tan sucio esto lo haré por las dos caras vale las dos caras que tengo porque en las chimeneas voy a poner plata así lo voy a dejar y ahora voy a continuar con el oro lo mismo lo que me coja el pincel lo que me sujete lo voy anotando así que vaya cubriendo zonas de emisión que se ha quedado sin guilding esto yo lo he hecho con guilding tilsen porque es tan bonito tan real este brillo metálico 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 me apetecía para este farol para que lo de dentro pues eso a manera de que fuera pues es un farol auténtico metálico como por la zona de la llama no que tuviera esta chapita dentro pero si no lo podéis hacer con panes de oro pan de oro pan de plata pan de cobre lo podríais hacer si no con las láminas foil también lo podríais hacer vale y si no si nos apetece enredaros a tanto pues también pintando con dora metallic con los colores que creéis más más acertados pues también lo podríais hacer yo lo estoy haciendo con guilding tilsen por eso por el aspecto tan real y tan metálico vale por ese brillo alto que tiene ya lo tengo vale unos os quedará a un lado pues seguramente os quedará más oro otro más plata porque si pues hoy más cobre porque es imposible calcular vale pero este es la intención bueno yo lo que suelo hacer también es con un trapito mejor de algodón la verdad que papel secante trapito de algodón rico de camiseta rica lo siento también un poquito luego limpiaré bueno luego me limpia de esta brochita voy a cogerme otra limpia para la plata y voy a poner esto a las paredes de la chimenea a ver que me veáis bien lo mismo vale me manchó con el pincel lo que me coja el pincel así el pincel lo sujeta y lo retiene mirar mi intención tampoco es cubrirlo cubrirlo del todo vale no pasa nada porque se vea el platino de abajo ya veis que parecen vamos plata esto ya no es ni chapa de aluminio plata 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 luego lo vamos a envejecer un poquito vale estos bordecitos alpacete asombrero a ah 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 Podemos recoger todo lo que tengamos sobre la mesa y ponerlo también porque sigue pegando. Lo tengo. Lo que voy a hacer ahora es limpiar todo bien de los Gilding Tilsen para poder continuar. Yo tengo aquí en este bote preparado, siempre tengo preparado pátina asfalto. Ya sabéis que yo soy muy fan de la pátina asfalto. Vamos a teñir solamente este cuadradito de aquí arriba. Mirad qué bonita es la pátina asfalto que parece una maderita sobre la pasta clásica. Vamos a pintar también los lados, contornos. Vamos a estirarlo, se nos queda encharcado, estirarlo un poquito. Voy a quitar este para que me veáis mejor. Voy a descargarlo un poquito aquí porque ya sabéis que los pinceles cuando los metéis al botecito de pátina asfalto siempre absorbe muchísimo. Lo he descargado y voy a aprovechar que tengo sucio el pincel para envejecer un poquito esta plata que hemos puesto de Gilding Tilsen. Un poquito con la pátina asfalto. Voy a coger incluso lo que tiene ahí. A tirón, que sea un tirón, que se vaya notando como que el pincel frena. De lado a lado, estos bordecitos también, estos laterales de aquí. Ahora este. Llevo demasiado descargado. Voy a ver. Este de aquí también. Un poquito. Aseguraros que tenéis también estos laterales, como los de la chimenea también. Y lo dejaremos así, que parece como un oro blanco. Un poquito de calidez le da esta plata. Se aguanta el brillo, pero le da un poquito de calidez. Lo voy a guardar que luego la voy a utilizar otra vez. La reservamos. La pátina asfalto, ya os decía, casi siempre se utiliza rebajada con agua ras. Tiene la textura de la miel, con lo cual iré haciendo pequeñas pruebecitas. Ya veis el tono que ha quedado como a cuero, marrón, cuero antiguo. Casi siempre, si por ejemplo echáis dos, vamos a suponer dos cucharadas de agua ras, es un cuarto de cuchara de pátina asfalto. Le puede mucho. Como dos cucharadas de agua ras, un cuarto de cucharadita, un tercio, un tercio de cucharadita de pátina asfalto. Pero eso es tan sencillo como tener un papel y hacer pruebas. Luego la pátina asfalto mueve a la pátina asfalto, con lo cual la podéis remover si consideráis que se os ha quedado muy oscura. También limpiando con agua ras o lijándola un poquito. O sea, que todo tiene solución. Vale, pues ahora vamos con estas partes verdes de aquí. La tapita previa que va por abajo y la que va justo encima de esta parte abombada. Vamos a hacer estas dos primero, para que se nos vayan secando las pastas y luego continuamos con la rosa. Mirad, estas me las he hecho yo con gesso y con la pasta textura. Esta es la clásica y esta es la textura. La pasta textura ya sabéis que tiene granito. Si no la conocéis tiene un granito grueso. Las que conocíais, por ejemplo, el Vandal, se le asemeja mucho al Vandal. Para la que no la conozcáis ni tampoco conozcáis el Vandal, si conocéis Dora Perla, pues tiene más o menos ese tipo de grano. Bueno, pues yo, para que me corra bien, porque no quiero darle por todo, que me quede muy muy pegote. Lo que voy a hacer es aligerarla con gesso, para que me fluya mejor. Lo voy a dar con espátula, pero para que me fluya mejor y no me quede tan pegotón esta textura. La voy a mezclar con gesso. También la podríais mezclar con una acrílica blanca, con chalqui blanca. Yo en este caso la voy a hacer en blanco porque así me lo pide mi trabajo. Pero que sepáis que la pasta textura es blanca, con lo cual si quisierais añadirlo cualquier otro tipo de color, teniendo en cuenta que como la base de pasta textura ya es blanca, si por ejemplo la mezcláis con un negro se os va a convertir en gris. Pero que sepáis que podéis aligerarla y podéis aligerarla con otros tonos. Una vez la tengo así, que yo creo que me he hecho una exageración, chicas, porque yo soy, siempre me parece que me va a faltar y soy un poco exagerada haciendo mezclas. Bueno, vamos a cerrarlo para que no se nos seque. Vamos a quitar rastros de por aquí. Una espátula. También lo podríais trabajar con brocha. A mí me gusta trabajar con este tipo de espátulas. No os acerquéis mucho al papel. Vamos, quedaros con unos milimetrillos, pero esto es ir haciendo así. Que se me quedarán zonas con y zonas sin. ¿Vale? ¿Veis? Así. Por aquí se me queda el gesso y por otras partes tiene la pasta. También por los cantos. ¿Vale? Por estos bordes. También darle un poquito. Esto es para que dé una sensación como de que el farol es muy antiguo. Pues eso, que ya no ha aguantado mucho calorcito y se ha empezado a levantar la chapa, oxidar. ¿Vale? Y porque yo creo que es mucho más bonito siempre las cosas con un poquito de base de textura, que plano, plano, plano el color. ¿Vale? Luego para las ceras, las pátinas y todo eso, pues es mucho más agradecido cuando tienen donde agarrarse, si hay texturas o así para agarrarse, que si no, que si es una zona lisa. ¿Vale? Siempre queda pues muchísimo más bonito. Bueno, vamos dándole. Bueno, ya tengo hecha la parte de arriba. Si la veis, eso, eh, partes zonas lisas, partes con la textura que hemos generado. Yo no me voy a poner cintas de carrocero, pero si veis que vais a ir mucho más cómodas, poneros de cinta de carrocero cuando lo hagáis con vuestras alumnas. Si no las veis tan habilidosas como vosotras, ¿vale? Pues con la cinta de carrocero pues irán mucho más seguras. ¿Vale? Voy a hacer la parte de abajo también, de la misma manera. Tendré cuidado de acercarme al papel de arroz. Tendré cuidado de acercarme al papel de arroz. Tendré cuidado de acercarme al papel de arroz. ¿Qué es lo que pasa que hay en el papel de arroz es el papel de arroz? Bueno, ya se trata de acercarme al papel de arroz. ¡Vale! Bueno, ya he puesto mi pasta con gesso y pasta textura, ya lo he puesto en los dos y en los orillitos. Estas partes de aquí abajo las dejamos, luego pintadas con el color verde que le demos, le damos aquí abajo, pero no merece la pena que os estéis dando aquí la textura. Bueno, ahora vamos con esta parte de la chimenea, este segundo piso, esta plataforma y con los cantos del farolillo, tanto en su interior como en el exterior. A este le vamos a poner Vintage Legend en blanco, sino también podría ser en crudo porque lo que voy a hacer es generar una textura previa. También lo podría haber hecho con la pasta textura, todo, pero como las bolitas son diferentes, pues también tiene su encanto que cambia. O sea que si vosotras queréis hacerlo todo el rato con la pasta textura, pues fenomenal, es simplemente porque cambia y parece que no, pero cambia y este bote no se quiere abrir, chicas, me voy a tener que dar un golpe. Ahora, o podríais hacerlo todo con la Vintage Legend o podéis hacerlo todo con la pasta textura. Yo lo he cambiado porque las texturas cambian, son diferentes y le da ese encanto de diferente, pero lo que os digo, si vosotras os apetece quitar producto y hacerlo de otra manera diferente, yo ya os he dicho que yo os voy a contar todo el rato cómo yo lo he hecho y luego vosotras ya decidís. Bueno, Vintage Legend, ya sabéis que tiene partículas, una más pequeñitas, otras más grandes. Había que haberlo agitado bien. Bueno, yo con el golpe que le he dado ya seguramente lo ha agitado de maravilla, pero es agitarlo siempre bien porque si no gastamos las partículas más finas y dejamos las gorditas abajo y luego se seca más el producto. Bueno, no se lo voy a dar por todo todo, sino a saltitos. Procurad dejar bolita, aseguraros de que dejáis bolita, se lo doy así al toque, no pintando porque si no lo único que hago es traerme las bolitas de un lado a otro. Lo que hago también es meteros por esta pared, por este bordecito de aquí, continuarlo por ahí, un poquito así, por este de aquí, por estos cantos de aquí también. ¡Vale! Bueno, ya tengo todas mis texturitas hechas. Ahora lo voy a dejar secar y vamos a continuar. ¿Vale? Bueno, ya lo tengo todo sequito, voy a empezar a pintar una cosa que se me ha olvidado deciros que cuando he puesto la Vintage Legend en la tablita del medio de las chimeneitas y en estas paredes, sí que le he dado Vintage Legend por aquí y por estos bordes, pero no le he dado en la cara interior, ¿vale? La cara interior solo la voy a pintar. Bueno, pues con esta Chalky, el color 50, mirad, este rosa polvado pálido, ¿vale? Voy a empezar a pintarlo, ¿vale? No me va a pedir nada más que una mano, vamos sobre blanco, con lo cual con una mano nos va a valer porque además luego lo vamos a envejecer, ¿vale? Lo que os digo es que si os apetece poneros cintita de carrocero, pero teniendo un poquito de cuidado, ¿vale? No muy, muy, muy cargado el pincel, teniendo un poquito de cuidado, conseguís sin tener... Bueno, yo voy a avanzar en el tutorial, ¿vale? Pero vosotras tomad la precaución luego de pintar estas caras de abajo, ¿vale? Lo que le corresponda a cada uno, ¿vale? Yo voy a ir avanzando para no entreteneros con eso, después al final ya me lo retocaré, ¿vale? Venga. Vamos a pintar este y las paredes estas, las combadas, ¿vale? Tanto del interior como del exterior. Esta de aquí no, ¿vale? La base no, que irá de verde. La base no, que irá de verde. Bueno, ya tengo el color rosa pintado. Mientras se me seca, vamos por el verde. El verde con premio en el que os he dicho, el 46-70. Lo vamos a pintar, pero este sí que lo vamos a llevar un poquito diluido, ¿vale? Para que contra la pasta de textura nos haga claros oscuros. Nos va a hacer claros oscuros ya de por sí, porque aquí se ven zonas que solo tienen una mano de gesso, la textura, la pasta textura mezclada con gesso ya nos queda más blanca, ¿no? Lo veis que parece como más grisáceo y más blanco. Ya simplemente por eso nos va a hacer alteraciones de color, ¿vale? Pero lo vamos a llevar un poquito diluido como entintadito, ¿vale? Con este poquito me va a valer. Si no, voy a pintar el de arriba y luego el de abajo, ¿vale? Lo devuelvo un poquito en agua. Otra brochita. Ya veis, así como una lechecita, ¿vale? Una cosita clarita, clarita, clarita. ¿Vale? Pincel. Y le vamos dando con cuidadito. Además, así con el agüita fluye súper bien. Esto va a ser rápido. ¡Gracias! 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 Bueno, yo ya lo tengo todo pintado de verde. Vosotras, en este paso, aprovechad y pintarlo por aquí, ¿vale? Yo voy a continuar con el tutorial. Bueno, ya lo tengo todo súper bien sequito. Vamos a ponerle la pasta craqueladora, ¿vale? Ya veis que es en blanco. Estas diferentes manchitas que tengo por ahí de la pasta, ¿vale? Se las vamos a poner con este craquelador, ya os digo, de dos componentes. En color blanco, que así solito en blanco queda de maravilla, ¿vale? Porque pareciera como si esto hubiera tenido una capa por arriba blanca, se hubiera cuarteado, se hubiera roto y hubiera parecido el rosa de abajo, ¿vale? Porque hay mucha gente que me pregunta, ¿y para qué sirve un craquelador blanco? Pues efectivamente para eso, para crear esos contrastes de capas, ¿vale? Y también porque luego por encima se puede colorear y os sigue aguantando el cuarteado, ¿vale? Lo pintáis finito, finito, aún se sigue marcando, aún se sigue marcando el cuarteado. Bueno, paso uno, ¿vale? Primero vamos con el paso uno. Yo lo voy a hacer con espátula, vuelvo a repetir porque a mí me gusta mucho trabajar con espátulas, pero si no, vosotras, con brocha. Mirad, espera, me voy a quitar este para explicarme mejor. Ya veis que está dado, pues eso, por aquí sí, por aquí no, de una forma natural, porque es lo que os digo, tiene que parecer un desgarrado, ¿vale? Como si la chapa de arriba hubiera sido blanca, hubiera cuarteado y además se hubieran caído trocitos, ¿vale? Esta es la intención de este trabajo. Entonces también lo podéis hacer si queréis con brocha, pero a mí con espátula me queda mucho más natural ese desgarrado, ¿vale? Bueno, como siempre con lo que me moja debajo le voy dando, ¿vale? Se me irá enganchando por unas partes sí, por otras partes no, no os preocupéis que luego la segunda cae, cae encima, ¿eh? Siempre se queda un poquito fuera, pero siempre cae encima, así que sin ningún problema, no tengáis miedo a usarla. Si os gusta mucho el cuarteadito, mucho, si os gusta poquito, que justo salga por poquito, poquito, eso ya, ¿vale? Y darle también a los bordecitos, ¿eh? No me dejéis todos los bordecitos rosas sin más, porque entonces no quedará ese efecto natural, ¿vale? Controlar un poquito también la cantidad, no sea que gote y caiga, ¿vale? Con un poquito, ¿vale? Venga. Si la sentáis bien con la espátula no hay ningún problema. Unas partes sí, otras no, como es que sí sí, como que si no, ¿vale? Vamos con este, voy a echarme un poquito más, en esta parte de aquí arriba lo mismo, el plano, ¿vale? También en este bordecito interior y en este exterior, también le daremos un poquito, ¿vale? Lo que no le vamos a dar es por dentro porque se nos complicará. Dentro lo vamos a dejar rosita envejecido, pero bueno, vosotras si os apetece complicaros, ¿vale? Hacerlo un poquito más, pues también muy bien. Si no, por dentro con una brochita. Si la espátula no la vais a mover bien por dentro, pero pues con una brochita, ¿vale? Pues con una brochita, ¿vale? Bueno, ya está todo dado. Vamos a dejar que seque esta primera mano, ¿vale? Y ahora con el verdecito que nos sobró de pintar estas partes, ¿vale? Vamos a darle un poquito también a esta parte que nos va a parecer una chapita. Aún le voy a echar un poquito más de agua, ¿vale? Que se quede aún más clarito, más clarito. Este mismo, ¿vale? Mojamos y lo que voy a hacer es encharcar por diferentes partes, ¿vale? Así, ¿vale? Así como que si, sí, como que si, ¿no? Así un poquito como a lo loco, ¿eh? Una cosa loca. Si os apetece, si no le podéis pasar un trapito, ¿eh? Yo le voy a echar un poquito de agua porque además sabéis que, bueno, que a mí me gustan los charcositos, los charcos estos de agua y menearlo un poquito, ¿vale? Ahora me cojo papel cercante. Voy a limpiar un poquito. Así, todo este exceso, ¿vale? Dejaré unas zonas más platino, otras más con el verde y luego lo vamos a alejar un poquito, ¿vale? Así un poquito. Parece que está un poquito más oxidado. Ya hemos terminado con el verde. Lo vamos a dejar secar. Vamos a dejar secar estas dos partes, tanto esto que hemos hecho como la primera fase, el primer paso de nuestro craquelador y continuamos. Bueno, ya tengo seco mi paso uno. Ahora le voy a dar el paso dos. Os va a resultar fácil, ahora en la imagen no lo estáis viendo, pero os va a resultar muy fácil saber dónde lo tenéis que poner porque brilla un montón. Y contra el gesso, que es muy mate, pues vais a ver cómo brilla el paso uno y encima solamente tendréis que poner el paso dos del craquelador, ¿vale? Venga, este ya es un pelín más denso. El bote bien agitado, por favor. Cosa que se me ha olvidado a mí hacer. El bote bien agitado. Bueno, siempre todos los botes bien agitados, ¿eh, chicas? Vale, le voy a poner las gafas. Y le daré de la misma manera, le daré por encima, ¿vale? Es imposible al 100% dejarlo igual, pero no os preocupéis porque os va a hacer unas alteraciones de brillo también bastante chulas. Luego, además, lo voy a envejecer con pátina asfalto muy diluida en aguarrás. Y se va a agarrar un poquito, a lo que se me haya quedado del paso número uno, se me va a agarrar, porque se queda un pelín pegajosillo, se me va a agarrar de manera diferente y me va a hacer como una especie de roña, con lo cual salimos ganando. Le da mucho encanto, ¿vale? Me voy a poner esta mano. Bueno. 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 Cuando me quire, una especie de ruissera de color ponero con la Texas. ¡Vamos a poner un 0 y 15-, 20 minutos junto con gobernadoras. ¡Vamos a ponero una semana! Y ya está. No es bueno. Te lo tengo al pelín que mucho más nos they're Wieder制 Dark. ¡With bacteriales! Bueno, ya lo tengo dado por todo, el segundo paso también del craquelador, voy a ir secándolo un poquito para que me vaya cuarteando para poder avanzar, vamos con ello. Bueno, ya veis que he estado pasándole el secador a mi cuarteado, ya sé que siempre os repito que no me gusta pasar el secador y lo he hecho para daros una pequeña explicación, pero lo veremos después de por qué lo he hecho, ¿vale? Bueno, como lo voy a dejar que está caliente del secador todavía y ya sabes que se quedan los lácteos como engomados, lo voy a dejar que se enfríe y que seguramente aún craquelará un poquito más, como puedo seguir haciendo cosas, pues por ejemplo vamos a seguir envejeciendo esta chapita, la chapita que vamos a pegar detrás, ¿vale? Bueno, voy a pasar un poquito la lija para sacarle como el blanco de la pasta clásica que he puesto debajo, ¿vale? Un poquito, ¿eh? Nada más, tampoco, bueno, si os gusta mucho, pues vosotras mucho, pero tampoco hace falta en algunas zonas, además si la pasta clásica no se ha quedado muy lisita por todas partes, alguna rayita que hayamos dejado de la espátula, pues este es el momento de que nos quede de igualarlo, ¿vale? De dejarla muchísimo más fina. A mí así me vale, voy a limpiar, ¿vale? Ahora, lo que voy a hacer es un trocito de papel secante, ¿vale? Con una esponjita de estas que tenemos de Cadence, ¿vale? Que tienen esta parte, ya veis la espumita de poro súper cerradito y esta parte más dura, que es tan genial para entintar, para pintar, para dar, pues eso, pinturitas como reflejos por encima, como efecto pincel seco, ¿vale? Pero con esponja, es tan genial. Bueno, un poquito de pátina asfalto, tal como sale del envase, ¿vale? Me lo derramo aquí una gotita, una gotita, ¿vale? Así lo voy a cerrar, no la liemos, ¿vale? La voy a cortar porque no es necesario, porque de la pátina estas esponjitas son lavables, ¿vale? Si la utilices con cualquier cosita acrílica las podéis lavar y utilizar una y mil veces, pero con la pátina asfalto no, se nos va a quedar para tirar, ¿vale? Bueno, la resbalo bien, que tenga por todas sus partes, y nada, voy a hacer como como entintar, ¿vale? Como suelen hacer la gente de scrap y mis media, eso, aseguraros de que está bien descargadita, voy entintando, además a mí este color negro, estos colores caramelo y marrones oscuros que tiene pátina asfalto me encantan, ¿vale? Con un bote de pátina asfalto entintamos, pues imaginaros un montón de cosas, un rendimiento súper alto, mirad, ya veis que hace, además sobre dora metálico esos destellos, ese tono caramelo sobre dora metálico, súper bonito. Y esto de los envejecidos, pues como todo, ahí, que nos gusta un poquito más, un poquito menos, no dejéis una rayita muy fina, meteros un poquito pues en algunas partes como hacia adentro, ¿vale? Que nos quede muy recto, muy recto. Ya veis, ¿vale? Os digo meteros en algún sitio un poquito más adentro, que suba, que baje, que nos quede un marco recto, recto, ¿vale? Bueno, si os gusta, esto se podría quedar así, ¿vale? Pero si os gusta mucho, mucho este efecto, pues pasárselo un poquito por alrededor, que también, no por todo, todo, pero salteado como por zonas, ¿vale? Mirad, ¿vale? Bueno, esto se quedaría para pegar aquí dentro. Lo pegaremos después, mejor lo vamos a dejar y lo pegaremos después. Esto nos lo guardamos porque después lo vamos a volver a utilizar. Lo vamos a retirar por aquí porque luego lo usaremos. Voy a ir envejeciendo el verde, ¿vale? Los rositas lo vamos a envejecer con pátina asfalto diluida en aguarras, pero el verde lo vamos a hacer con la cera marrón al agua, la Very Vintage Chic de Cade, la cerita al agua, y le vamos, nada, le vamos a dar por todo, normal, ¿vale? Ya os he dicho que es, aunque se llama marrón oscuro, pero es más un color nogal, es como que es un poquito verde, como de cáscara de nuez, ¿vale? Un poquito como verde, es una cera como tirando a verde, ¿vale? Le vamos a dar por todo, asegurando que nos coge bien los poritos de toda la pasta de textura, mirar cómo cambia ya el tono, ¿vale? Se lo vamos a dar por todo, estos laterales también, ¿vale, chicas? Se lo damos por todo. Como es una cera al agua, bueno, corre de maravilla, se limpia de maravilla, luego la vamos a limpiar un poquito, la podéis lijar, si os habéis pasado y no os gusta, con una toallita húmeda, con un trapo húmedo, se retira, la propia cera mueve a la cera, o sea, es súper cómoda, ¿vale? A mí este tono en particular, además, para envejecidos, es que me encanta. La parte de abajo, estos verdes ya acompañan mucho más a las vetas que hemos puesto en nuestro papel de arroz. Bueno, ya tengo todo envejecido con la cerita verde, le voy a pasar un trapo de algodón, ¿vale? Parece como que os va a limpiar arriba como si sacara lo blanco de la pasta, pero no, ¿eh? Simplemente que abajo se limpia como arriba y las zonas de abajo se quedan un poquito más envejecidas, ¿vale? Bueno, ya le he pasado el trapito, lo he limpiado, a mí con todo, le voy a pasar un poquito de lija porque aún me va a ser más claros o oscuros, ¿vale? Mirad la diferencia, ¿veis? Como que me pelara un poquito la bolita. Me lo paso un poquito, ¿eh? Tampoco hace falta que os matéis enseguida. Además, como tiene cera, la lija corre mucho y desgasta muchísimo mejor al tener la cera, ¿vale? También abajo un poquito. Aquí, chicas, me la estoy jugando porque tengo el craquelador todavía, ¿vale? Despacito, con cuidado. Pues acá se sabe, tenéis todas las capas bien sequitas, aseguraros de que lo tenéis todo bien seco. Voy a lijar un poquito también esta chapita, ¿vale? Para que me haga claritos oscuros. Ya que tengo la lija en la mano, aprovecho y hago este. Venga, lo tenemos. Bueno, vamos a envejecer nuestra zona rosa, la zona del craquelado. Ya os he dicho que lo íbamos a envejecer con pátina asfalto, ¿vale? Yo tengo aquí un poquito preparadita de antes. Voy a hacerme un poco más porque creo que no me va a llegar. Agua ras. Yo siempre me lo hago a ojo porque ya, bueno, aparte ya sabéis que yo soy súper fan de la pátina asfalto y ya le tengo cogido el punto a la mezcla. Pero vaya, que no os agobiéis. Ya he visto que he echado un poquito. Ahora con lo que me coja el pincel lo voy a diluir. De todas las maneras, con un simple papel, ¿vale? Si yo lo paso así, mirad, es muy negra, está muy oscura. No es lo que quiero. He hecho un poquito más de agua ras. De todas las maneras llevaré mucho de antes de coger. Lo mezclo bien. Y el pincel descargado, no muy cargado, ¿vale? Porque absorbe mucho al ser tan líquida. Vale, le voy dando. Con cuidado nos derrame a debajo. Cuando vayáis por aquí, eso que no vaya el pincel muy cargado para que no se enturbíe este, ¿vale? Voy a ir limpiándolo. Sí, se secara mucho la pátina asfalto, mueve a la pátina asfalto, ¿vale? Pero vamos, no, la pátina asfalto le cuesta, le cuesta secar, ¿eh? No era como el betún de Judea, que teníamos que andar corre corre, porque se pegaba, porque se secaba. Además, hacía falta un barniz de entre medias, porque si no se adhería, la pátina asfalto de maravilla. Corre de maravilla. Pátina asfalto mueve a pátina asfalto, con lo cual, si hemos metido la pata en algún lado, lo removemos, ¿vale? Con la pátina asfalto, mira, por ejemplo, aquí creo que me ha quedado un poquito oscuro. Le doy así, le doy así y ya me lo ha igualado, ¿vale? Bueno, vamos con esta cara. Bueno, ya lo he envejecido todo, lo que voy a hacer ahora es aclarar estas zonas para que me queden más rosas, ¿vale? El craquelador ya no lo tocaré, pero estas zonas para que me queden más rosas, bueno, con un poquito de aguarras. Bueno, pues ya tengo envejecida también mi parte rosa envejecida y limpiada, ¿vale? Las partes más rosas, ya veis cómo ha cambiado, que ya he cogido estos tonos más ocres, más oscuros. Deciros que, bueno, que la explicación que os quería dar al respecto de por qué lo he hecho con secador, esta vez, cuando siempre os digo que secador no, es porque para avanzar en el tutorial y porque en verdad el resultado ha sido bueno, ha craquelado, pero si veis este, ¿vale? Ya veis que el craquelado ha salido muchísimo mejor, ¿vale? Dejándole un poquito como su tiempo, se ha quedado más blanquecino y el tamaño también cambia, ¿vale? Cambia un poquito, o sea que lo podemos hacer con el secador, pero yo siempre ya sabéis que os aconsejo que si podéis le deis su tiempo. Deciros que es un vasito con vela que compré en color rosita, que las cositas que me veis aquí pegadas, transfer de Navidad que trajimos de Cadence, ¿vale? Es que se pegan de lujo sobre el cristal y aquí en la boquita no tiene nada más que un poquito con la esponjita y un poquito de pátina asfalto, así un reborde, ¿vale? Es como está hecho este vasito que tengo en el interior de mi portabelas. Bueno, vamos a poner los pajaritos de aquí, que ya es lo último que nos queda. Mirad, yo mi plantilla de los pajaritos la tengo cortada, la tengo súper ajustada, tanto de abajo como de los dos laterales, ¿vale? Entonces la pondremos así. Yo la he hecho, es un estarcido hecho con, ahora me la coloco otra vez, es un estarcido hecho con rustipátina, ¿vale? Pero vosotras si queréis hacerlo con cualquier otra cosa, pues con cualquier otra cosita podéis, ¿vale? Pues yo he elegido rustipátina porque además de tono me deja arenilla, con lo cual me da un pelín de volumen y un cambio de textura, ¿vale? Por no hacerlo con una pintura blanca, sin más. Bueno, entonces, ¿vale? Rustipátina, descargamos un poquito, no lo voy a hacer entero, como veis tengo pajaritos que me vienen, mirad, tengo pajaritos que me vienen de este lado hacia este lado, de este lado hacia este lado, ¿vale? Entonces voy a coger, por ejemplo, las ramitas, esta ramita me la voy a pasar entera, este pajarito y estas ramitas que me nacen de aquí, voy a pasar las ramitas, solo las ramitas que me nacen de este orillo, luego lo pasaré para allí y haré las ramitas que nacen de este otro orillo. Si queréis pegaroslo con adhesivo en spray para plantillas, ¿vale? Así vais a ir más cómodas y más seguras. Bueno, aquí la tengo, ¿vale? Ahí la tenemos. Vamos a hacer el del otro lado. Bueno, ya lo tengo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a pegar nuestra chapita. Yo lo voy a hacer con cola block, vosotras si tenéis taki, con lo que queráis, ¿vale? Lo voy a pegar con cola block. Le voy a dar al orillito, pero con cuidado de cuando aplaste no se me salga, ¿vale? Aquí en medio sí que lo podemos dejar un poco más gordito. Vamos con ello. Y le damos un poquito con las manitas. Ahí lo tenemos. Tendréis que vigilarlo e ir ayudándole, ¿vale? La cola block es rápida, pero tendréis que ir ayudándole un poquito. Si veis que algún orillo, mirad qué chulada cómo queda. No sé cómo enseñar la cámara de la pátina. Asfalto otra vez. Papel secante. Esponjita. Vale. Vamos a envejecer un poquito. ¡Uy! Mucho, 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 mucho. Los envejecidos, como todo aquí, nos gusta muy envejecido, poco envejecido, ¿vale? Mirad este efecto de contorno, ¿vale? Así es un poquito más o menos por todos los lados. Tenemos envejecido, lo que os digo, ¿eh? Estas rayas horizontales y sus esquinitas, estas rayas verticales, todas las rayitas, un poquito entintaditas, ¿vale? Esto es muy fácil. Lo tenemos por aquí. Sale. Bueno, pues ahí lo tenemos. Aquí tenemos nuestro trabajito. ¿Vale? Podremos adornar con lo que queráis. Todas las cositas, una vela, dos velas, con todas las cositas que queráis. Alguna lucecita de esas que venden ahora de tipo LED que van con pilitas, ¿vale? A ver, porque no sé muy bien. Lo estoy viendo desde detrás y no sé muy bien lo que estoy haciendo, ¿eh, chicas? Mirad, aquí lo tenemos, ¿vale? Este ha sido el trabajo. Espero que os guste. Espero que os divirtéis haciéndolo y espero verlo. Os doy las gracias y hasta el próximo tutorial. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!